Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí al canal. Estáis en el bureau de mis labores y yo soy Mamen y bueno pues nada me acaba de llegar este paquetito pues son unas compritas que he hecho a punto de cruz y arte y bueno pues nada no sé voy a abrir ya os digo espero no romper nada por aquí sale por aquí el paquetito bueno pues nada mirad qué chulo los marquitos estos habéis visto los marquitos estos lo bonitos que son los he visto por la página y es para enmarcar una labor y luego pues lleva aquí como unos agujeritos y se unen no las lo que es la trasera y a esta de aquí es súper chulo y bueno pues nada aquí tenéis también a la página lo que es la dirección de del facebook y de del instagram y bueno y el número de whatsapp también por ahí sale ay perdona pero es que estoy con la alergia bueno ay qué bonito mirad qué chulo la pegatina esta pone gracias por tu compra punto de cruz y arte puntocom muy bonito qué bonita son un montón de es un montón de de telitas bueno pues nada ahora os enseño lo que lo que he pedido voy a abrirlo a ver es que está así como pegado ya está por aquí abierto y bueno y las cositas que tengo por aquí que pedí sí ahí mira a ver voy a dejar ahí así lo voy a ir sacando bueno pues mirad este es un es un urge un bastidor no había tenido nunca de estos de esta marca de la marca nurge y como decís que es tan buena pues bueno pues nada yo los tengo de imitación ya sabéis de eso sí que los tengo pero de este no no tenía ninguno entonces pues dije venga voy a hacer un pedido y me voy a coger uno porque estaba muy muy bien de precio pero que muy bien entonces he aprovechado y bueno pues nada este es el número 3 es un tamaño pues bastante aceptable es perdonad de verdad es que estoy fatal con la alergia bueno pues este es un es un tamaño de 22 centímetros por 19 y medio y bueno pues la verdad es un tono le he cogido en este tono tan bonito es un es un lila es un si es es un lila así es un color pastel y bueno pues estaba indecisa entre el azul que mi color preferido y entre el lila que también me gusta mucho los colores así malvas y bueno pues decidí digo bueno pues como tengo que decidir no voy a coger dos porque lo quiero probar entonces pues como lo quiero probar voy a elegir solamente un color y bueno pues la verdad es que es bastante bonito porque es un color pastel y bueno a mí los colores pastel me gustan un montón así que nada pues ya lo probaré y a ver qué tal vamos bueno pues a ver por aquí que hay más por aquí vamos a ver no sé si me falta algo ah no la estaba buscando precisamente bueno pues mirad es que estaba buscando que pedí unas agujitas vale del número 26 de John James y vienen aquí voy a retirar esto vamos a ver tengo aquí las tijeritas y bueno pues mira son un lote de 6 agujitas del número 26 y las pedí pues para para la tela lugana veis porque no sé me hacen un poquito quizás gorda quizás las pues lo que son las otras no sé para la tela lugana entonces dije voy a coger las del 26 que quizás son un poquito más finas a ver quizás son un pelín más finas que las que utilizamos para bueno en 14k aún se suele utilizar esta la del 26 y la del 24 pero bueno digo voy a coger las del 26 porque habéis dicho que estas son muy buenas las de John James y bueno pues voy a coger y y nada y he cogido estas agujitas pues más bien para probar y a ver qué tal porque se me hace pues quizás la otra un pelín más gorda a lo mejor por la trama pero a ver que se borda bien pero bueno tenía ganas de probar las las John James y bueno a ver por aquí que sale bueno me he pedido esta telita esta telita lugana de pues es un 70 por 50 en medida y bueno pues es el número es el 5045 es una lugana 25 y bueno a mí me encanta el color así como también morado lilas me llama muchísimo la atención que el otro día Merce del costurero de Merce también decía lo mismo que la llamaba muchísimo la atención las telas moradas a mí igual y entonces bueno vi esta que es un tono morado ahí le veis como más más intenso el tono como más morado yo le veo es como más apagadito porque es como si fuera un tono así como rústico como antiguo ¿no? y me encanta me encanta este tono así porque muchas veces depende de cómo le mires se ve de un tono o de otro y bueno me gusta un montón es de la marca Sveigar y bueno pues ya veis es un trozo bastante bastante grandote pero bastante grandote mirad y bueno pues aquí para hacer algún proyectito que tenga por ahí de algo de Halloween que tengo por ahí alguna cosilla que me gustaría hacer no sé cuándo porque la verdad es que tengo un montón de cositas por hacer pero sí que vi esta tela y dije pues nada me encantaría pues bueno pues comprarla para hacer el proyecto que bueno los proyectos que tengo en mente entonces a ver yo creo que era así así quizás sí los proyectos que tengo así en mente y bueno pues nada y pedí esta que esta ya os digo a ver voy a ponerla así tienen un la verdad es que tiene un tacto y un apresto bastante bueno le voy a meter en la bolsita porque siempre conviene saber el número la referencia de las de las telas por si acaso pues otra vez pues bueno le he metido al revés por si acaso pues nos gusta a ver es que sí así bueno pues esta está la referencia 50 bueno 5045 vale y las medidas son 70 por 50 la telita bueno pues a ver siguiendo con más a ver a ver siguiendo con más telitas que bonito este color me encanta ay perdona me voy a beber un poquito de agua estoy bebiendo un montón de agua bueno a ver que se me ladea esto bueno pues esta es también una lugana 25 mirad que color más bonito es el número 600 la verdad es que no sé si es el 600 613 o 618 no estoy muy muy segura pero bueno ahí lo veis por si queréis coger las referencias una lugana 25 mide 46 por 48 esta he pedido menos porque bueno el color digo para hacer algún proyecto no sé qué proyecto me llamó muchísimo la atención el color y dije bueno pues le voy a pedir a ver qué tal digo porque así pues ya veré lo que hago en ella la verdad es que es muy bonita es una tela muy muy bonita y bueno algo haré en ella también porque mirad no sé si la estáis viendo y quizás un pelín más clarita de lo que de lo que aquí de lo que aquí viene es como un verde a ver un verde muy muy clarito muy clarito muy clarito es no llega a ser aguamarina turquesa es un verde muy 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 bonito me encanta me encanta la verdad vamos a meterla aquí he aprovechado y he cogido algunas pelitas de estas porque como he visto que que bordo muy bien en ellas pues la verdad pues me ha encantado y digo bueno pues mira voy a coger unas cositas así para probar porque hay cosas de las que no todo lo que prácticamente estoy enseñando son cositas que no tenía antes sinceramente porque bueno las agujitas estas del 26 de John James no tenía tampoco para para la aluana y bueno a ver por aquí más bueno siguiendo la temática pues de las telas pues nada también he cogido esta este es también una aluana 25 es esta también he cogido del mismo tamaño que si es el mismo tamaño que la moradita y bueno esta es un 70 por 50 o sea que y este es el color porque luego aquí si a ver los colores el color aquí si si vale el 719 creo que pone ahí si os dais cuenta veis y nada esta es un color es un es un veis como visón tampoco llega a visón es un color como el lino es muy bonita y me llamó la atención que no era la típica no era el típico color beige que también son muy bonitas y es un color así un tono muy elegante muy bonito la verdad está muy muy bonita y bueno es 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 veigar también todas las telitas son es veigar y bueno la verdad es que son agradecidas y son telas fuertes super manejables es que son muy agradecidas la verdad de de bordar y bueno ya veis como es el color es muy 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 bonito me encanta es un color muy bonito me gusta muchísimo la verdad bueno deciros que el pedido la verdad me ha tardado bueno yo lo hice el domingo ya sabéis que luego el el lunes fue fiesta y hoy estamos a miércoles día 3 me ha llegado hoy o sea que ha tardado muy poquito bueno y ya por último he cogido un kit mirad por aquí he cogido un kit porque me me bueno me gustó me llamó muchísimo la atención y dije bueno pues voy a probar porque no sé me hizo me hizo mucha gracia me gustó mucho y dije venga pues nada voy a coger un kit y nada cogí este de andriana bueno pues mirad son son unos pequeños zorritos en una casita y creo que se titula estrenando casa nueva o algo así la verdad y bueno pues me pareció muy tierno también le hay de unos conejitos igual con otra casita diferente también le he visto con unos mapaches una familia de mapaches y no sé si habrá alguno más la verdad yo he visto estos tres modelos y bueno como este no sé este no lo he visto así por ningún sitio y me llamó muchísimo la atención así que una familia de zorritos pues nada viendo su su casita su pues su casita nueva y bueno pues me pareció una estampa muy tierna y la verdad es que los colores que tienen son muy bonitos porque bueno a lo lejos tienen las montañas que están nevadas y luego tiene aquí así como unas hojitas no sé es un poquito como medio otoñal medio no sé no sé medio no sé si medio verano medio otoño porque los árboles la verdad es que están verdean los árboles o sea que y luego tiene las hojitas en el suelo o sea que más o menos será no sé no sé si es empezando el otoño y bueno terminando el verano en fin y bueno vamos a verlos un 14 mide 14 y medio por 13 y medio y bueno pues nada vamos voy a abrir a ver qué viene en este kit bueno pues nada mirad aquí es que tampoco se puede enseñar mucho el gráfico pero es que fijaros el gráfico que bien se ve es papel fijaros que bien o sea que es que se ve muy se ve muy bien a ver por aquí que tiene bueno pues mira tiene tiene la leyenda que son a ver si por aquí también si que es que por aquí voy a ladear un poquito porque así os lo digo bueno tiene para poder abrir el gráfico porque si no no lo puedo contar es en una hoja desplegable vale y tiene 27 no 28 tonos la verdad es que lo tenía que mirar bien porque vienen a ver viene también a medio punto con tres hebras o sea a cruces a cruces completas cruces completas con dos hebras luego tiene a medio punto en tres hebras creo sí sí luego trae no sé si vienen cuartos de cruz no estoy muy segura porque claro es que lo ponen aquí a ver no 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 esa es sí a dos hebras a dos hebras también pero es que ahora mismo lo tenía que que mirar bien porque claro entre el inglés y el ruso aquí no me entero no sé si viene a ver creo que son combinados creo que vienen también combinados a dos hebras y punto lineal a dos hebras y punto lineal a una hebra bueno esto ya lo tendría yo que mirar como como más despacio lo tendría que mirar yo pues eso más despacito y y ver un poquito ya como como va luego aquí bueno pues nos trae las instrucciones lo que no he visto a ver si es un 14 count creo que era 16 count creo es que no sé no lo pone por aquí a ver si lo pone por aquí lo tiene que poner por aquí si lo pone aquí es que como tengo aquí el este no lo puedo enseñar a ver mira si bueno aquí mira aquí en inglés lo voy a os lo voy a poner mira contiene pues aire 16 en blanca porque se la estoy viendo aquí que es blanca vienen 28 colores en color bueno no no pone marca de que de que pueda ser el lo que es el pues los hilos la verdad no pone ni que sean gama ni que sean no sé entonces bueno pues pone algodón muline 28 colores las instrucciones el organizador la aguja y aquí pone color no sé lo que significará en fin pues nada bueno pues voy a ponerlo como venía a ver así vale bueno pues nada aquí son las instrucciones de como hay que bordar y bueno pues aquí vamos a ver la tela que aquí nos viene con la aguja mirad es muy pequeñita la verdad es que no viene ni siquiera rematada o sea fijaros que pequeñito es prácticamente fijaros mis manos y bueno no viene rematada la verdad y bueno pues la tela no pone nada si ese es veigar si es no lo sé el caso es que es un poquillo tiesa y bueno aquí está la aguja que bueno pues ya sabéis que aquí se queda la marca y bueno lo voy a poner quizás la aguja la pondré aquí a esta esquina más o menos para que no dañe ahí a ver así más o menos y bueno pues vamos a enseñar los colores vaya fijaros que organizadores son de estos de lágrima pero bueno mirad aquí nos trae este organizador pero mirad aquí también nos trae en forma de o sea en redondel para que podamos poner aquí también los estos pero yo creo que lo voy a cambiar porque es que esto es súper endeble o sea no sé y bueno aquí están los colores que son muy bonitos pero los notos súper ásperos pero ásperos no sé qué no sé no sé si son DMC no creo no sé son súper ásperos ya os digo yo que la verdad estoy un poco así no me ha dejado con muy buen con muy buena los colores son muy bonitos porque fijaros son esta jamas de naranjas de de marrones aquí los verdes también son muy bonitos los grises y color piedras los azulitos y aquí hay como en tonos beige blancos aquí combinado este es combinado este es combinado y este también es combinado y quizás este pues no este quizás no se ha combinado o sea que lleva dos tonos de combinados vale pero fijaros como viene la verdad es que no no me hace mucha gracia pensaba que iba a venir mejor porque al ser o bueno la verdad ya sabéis que al ser Adriana y bueno pues ser un ser un kit un kit de marca tenía que venir no sé pues quizás un poquito mejor sobre todo los hilos están super asperos no sé luego qué tal al bordar con ellos vale y bueno y la tela igual así un poco dura no sé me parece más un un kit de 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 Aliexpress que de la marca Adriana la verdad que no se me moleste nadie pero yo no sé lo a mí me parece así bueno esto venía como venía venía como no sé como venía bueno pues yo lo voy a dejar así y lo voy a meter encima en esta bolsa de plástico que deberían de llevar ya que son de marca pues deberían de deberían de ser pues bueno venir un poquito más y encima se me está se está rompiendo o sea que se está rompiendo al meter el kit vaya y encima se está pegando mira en fin a ver esto fatal fatal o sea que encima que nos gastamos más dinerito en en cositas de marca que dices bueno pues puede ser todo de más calidad y todo pues ya estáis viendo que no me estoy peleando aquí con el celofán que no hay manera de meterlo la verdad pues esto no me hace mucha gracia no voy a ser ni capaz de meterlo o sea que ya os lo digo yo a ver es que no entra ahí bueno parece parece y ahora se me ha vuelto a pegar de nuevo y esto lo único que puedo hacer es fastidiarlo pero bueno pues nada ya cuando lo empiezo lo que sea lo pondré en otra bolsa porque de verdad esto es un desastre así es que si me están viendo los de las marcas por favor hacer las cosas de calidad que ya que se pagan por lo menos que sea bueno ya que se pagan bueno pues nada esto es todo lo que os tenía que enseñar estas son las compritas que he hecho y bueno pues nada aquí os lo dejo no sé cómo ponerlo vale no sé ni cómo poner el bodegón para qué para que se vea claro se vean las telitas y se vea pues que no imposible a ver cómo lo puedo poner así se me van a caer las agujitas bueno estoy aquí peleando pero bueno pues ya está más o menos así os lo voy a dejar bueno pues nada que estas son las compritas que he hecho y nada que muchísimas gracias por estar ahí por verme espero que os guste dejarme en comentarios qué tal os parecen las cositas que he cogido y bueno y bueno pues nada que si eres nuevo o nueva y te pasas por mi canal y te gusta mi contenido estamos aquí en un bueno es un canal de punto de cruz y también pues de algo de manualidades que algunas veces hago alguna cosita pero bueno va sobre todo dirigido a punto de cruz a compritas a avances a bueno pues muchas cositas y nada que que nada que si eres nuevo y eso lo que estaba diciendo pues nada que os podéis os podéis suscribir que es gratis o sea que no es gratuito y podéis dar a unas campanitas un desplegable de campanitas dais se abre una pestañita y pone todas entonces pues nada dais a todas y así youtube cada vez que yo subo un vídeo pues os lo notifica y nada pues con esto nos vamos muchas gracias cuíteros mucho hasta el próximo vídeo chao chau chau Gracias por ver el video.